Sí, claro, güey. Porque de hecho esto último que comentas tienes toda la razón. Se rompe el sueño porque ya es muy difícil después de los 20 años llegar a un equipo de primera, güey. Muy difícil, güey. No, y yo no te lo puedo decir así en primera persona porque te digo que desde los 12 me di cuenta que chingan a su madre. Pero tú me lo podrás decir. O sea, que tú me dices que eres 98 y me hablas de un Donnarumma que es 99 y debutó en el 2016, 2015. Sí, güey. Sí, debes decir, oye, cabrón, ¿por qué yo no puedo estar ahí, güey? O sea, me imagino que es frustrante. Sí, claro. No, no, no. Pero yo creo que también tiene mucho que ver, güey. Bueno, a pesar de que tienes que tener talento, güey, hay muchos otros factores súper importantes para llegar a ser futbolista profesional, güey. Y sobre todo tan joven, güey. Porque, por ejemplo, a esa edad, güey, no mames, ni siquiera había terminado la prepa de Donnarumma, güey. Creo que estaba, o sea, literalmente estaba mediados de prepa, güey. Y era algo que decías. Y ahorita es de los mejores porteros del mundo, güey. Es algo impresionante, güey. Pero sí hay muchos factores, güey. Tiene mucho que ver la disciplina, güey. Incluso creo que también existe el factor suerte, güey. Yo creo que sí. Factor fuerte a lo mejor en que te toquen buenos entrenadores. O sea, ya ni siquiera déjate tú el que te seleccionen o el que vivas en la Ciudad de México y por vivir en México tienes a Cruz Azul, América y Pumas. No, tampoco es eso. O sea, ¿cuántos de los futbolistas que hoy vemos? O sea, por ejemplo, Anso Fati. ¿Desde cuándo está en la Masía? Y él ni siquiera es español de nacimiento. Nació en Guinea-Bissau. Entonces, que me digas que el lugar en donde naces te afecta o te beneficia, pues tampoco creo eso. Pero sí suerte de que te toquen buenos entrenadores en el camino. Que tengas la disciplina. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo y que ahorita justo se convirtió en un buen futbolista y es un gran futbolista, pero yo me acuerdo que como en el 2016, 2017, veía yo mucho la Bundesliga porque estaba el chicharito ahí. Creo que cuando sale el chicharito de Leverkusen en una Champions, me acuerdo perfecto, que se hablaba de Kai Havertz, que era un niño de 17, 16, 17 años y había metido gol ese fin de semana en la Bundesliga y para la Champions decían que lo iban a convocar y que iba a ser su debut y al final del día no pudo ir Kai Havertz porque tenía examen, como era un martes o un miércoles, tenía examen en prepa, güey. Entonces no fue convocado al partido de Champions porque tenía examen. Pues también es eso. Es que luego por hablar de jugadores tan jóvenes, hoy vemos a Gabi, Pedri, Ansu, Haaland, ¿cuántos? Hay un chingo de jovencitos. Pero pues es que también tienen que ser niños, güey. Tienen que ser adolescentes que tengan exámenes, que tengan vida, cabrón. Y eso hay, o sea, sobre todo en la Masía lo sacrifican por completo porque la Masía es como es un internado. Pero ahí viven, ahí duermen, hay toda su vida. No, y aclaro, eso que dices sí es muy cierto, pero también yo creo que aquí en México sería muy difícil, güey, ¿no? Por la misma cultura que tenemos, güey. Luego, luego ves a güeyes que debutan en un fin de semana, meten gol y el próximo fin de semana ya son famosos en el Oxxo, ya les piden fotos, güey, y se pierden, güey, en eso, ¿sabes? En la fama. O incluso, deja tú eso, güey. Es que también, también como por ejemplo el caso de Donnarumma, es muy difícil que aquí en México suceda eso porque, pues vea los porteros que tenemos en la selección mexicana, güey. Todos tienen arriba de 30 años, güey. Todos, güey. Solamente Acevedo es el único que no tiene arriba de 30 años, güey. Ok. ¿Y cuánto le ha costado al Tata convocar a Acevedo? O sea, ¿cuánto tiempo no pasó? Desde hace, ¿cuánto hablamos de Acevedo? Desde que iniciaba la pandemia ya decíamos, es que este güey, la mamada y ataja penales y tres, cuatro atajadas en una misma jugada que te puede sacar. Tiene una capacidad de reacción impresionante. Yo me acuerdo que lo hablábamos desde que regresó la Liga MX en pandemia, ¿te acuerdas? Cuando no había nada, nada en los estadios. Y luego, güey, o sea, hasta ahorita apenas lo está convocando el Tata y ni lo va a utilizar. Entonces, necesitas, como tú lo mencionas, a lo mejor un poquito de suerte, pero también necesitas el factor que haya oportunidades.